Estás distinta vos, ¿eh? Cambiaste algo y no sé qué es. A ver si te podés dar cuenta. Tenías un tono más oscuro. Cambiaste a claro. Sí. Cambié a claro porque me queda mucho mejor. Ay, mi amor, ¿te gusta claro? Y a todas nos gusta lo mismo. Sí, es verdad. A mí me gusta mucho más. Yo siempre tuve claro. Mirá. Es simple, es claro. No.